¿Cómo ingresar a una clase de Google Classroom? Primero, debes de ingresar a la página classroom.google.com Para acceder, debes de utilizar tu cuenta de Google, ingresando tu usuario y tu contraseña. Si es primera vez que entras a la plataforma, no encontrarás ningún curso en la pantalla. Para ingresar a una clase, haz clic sobre el signo más en la esquina superior derecha de tu pantalla. Luego, haz clic a unirse a la clase. Después, te aparecerá una ventana donde te pide que ingreses un código. Este código es el que el formador te asignará al inicio del diplomado. Cuando logres unirte, estarás listo para comenzar a trabajar dentro de la clase. Ahí encontrarás los diferentes recursos que tu formador te irá asignando durante el diplomado.